¡Gol! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Cantalo! 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 ¡Cantalo Romero! ¡Gol! Una buena tarde de estudiantes y una complicada de Independiente. Otro zurdazo notable de Pablo Hernández a espaldas de Junque. La bajó con el pecho Brian Romero y Silvio Romero Dudón. ¡Va Romero! ¡Cara a cara Correos! ¡Da la orden La Molina! ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! El chinero Silva. Saca Franco. Balón largo para Gigliotti. ¿Para cerrar Maidana o no? ¡Gigliotti! ¡Gigliotti! ¡Armani rebote! ¡Gol! ¡Gol! Pistana. ¡Va a llegar! ¡Va a llegar Romero! Hizo dos y dos perdió. ¡Romero! ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! Lo va a encarar Alcufre. Lo va a encarar Alcufre. Sigue Bustos. La tira por bajo. Rasantos dejan pasar. Romero para girar. Romero para empatar. ¡Gol! 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 Cecilio Domínguez. El 1 a 0 para Independiente después. Gómez, Salazar y Obrayana. Y atención, va a Independiente por descuento. Vale, Romero, Romero, Romero. ¡Gol! ¡Gol! En la tribuna al buen arquero de Rionegro Delgado. Allí peinaron. Le queda la pelota servida. ¡Está Romero! ¡Gol! ¡Gol! El rojo lo quiere empatar. Va Romero. Va Silvio. ¡Romero! ¡Gol! 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 Va a meter Sánchez Minho. Que espera Pablo Pérez. Va al centro. ¡Garó Benítez! ¡Gol! ¡Gol! El desilio. ¡Gol! ¡Gol! Es difícil en dos tiempos. Pega en Aukey. Ganó bien Silva. Y arranca el Uruguayo. Tiró un centro. ¡Rasante! ¡Gol! ¡Gol! Silvio Romero. ¡Gol! ¡Gol! Palacios. Romero. Pablo Pérez. Le apunta a Romero. ¡Gol! ¡Gol! Otra vez para Cecilio. Amaga Cecilio. Que bien le hizo frente a Gómez Andrade. Centro. Pasado. Y pinchado. Que despeja Carabajal. Y en otro centro de Pablo Pérez. Romero. ¡Gol! Silvio. ¡Gol! Aumentar la diferencia. Va por más Silvio Romero. La orden del árbitro del partido. ¡Gol! 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 Aquí va Silvio Romero. ¡Gol! 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 Romero 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 Rom ¡Gol! 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 ¡Siga! 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 ¡Gol! 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 Más abierto en Saurralde Centro de Palacio ¡Gol! 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 Señores, más Romero ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! Fabrycio Augusto Se esperan Romero y Palacio en el área El centro vino para el chino ¡Que bien que la puso en la devolución! El cordobés al arco ¡Gol! ¡Que bien! ¡Gol! Veamos todo para el otro lado Salta Romero en la peina ¡Ay,oy va a hacer un mio! ¡Gol! Fabricio Espéralo Se viene Menende Romero ¡Gol! 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 ¡La Independiente! Se viene Roa Buena recuperación de Roa Es ahora, eh Roa que viene Enganchó al medio Ahí está Romero ¡Gol! Era hora ¡Gol! Tercera la vencida a Ortega No le dejaron pegarle todavía A Tomás Ortega Muy desprotegido El palo izquierdo Del arquero Mesa Allí va de Dios Romero ¡Para abajo! ¡Gol! Y el cocodrilo ¡Gol! ¡Gol! Atención con este envío Le va a pegar Andrés Felipe Roa Va al colombiano Para entrar a esa pelota Allí va Roa Con el centro El arquero que se queda Y está ¡Romero! ¡Gol! ¡Gol! La pelota para el Tucu Palacios Atención, espera Romero Por el medio La va a pasar Fabricio Augusto La jugó para sí Tocó para el Chino ¡Gol! ¡Gol! Palacios va a tocar para atrás La metió para Domingo Blanco Domingo Blanco La va sacando La metió para Velasco Velasco para... Palacios Palacios que va Magni Que no puede ¡Gol! 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 Bustos Atención Gran pelota de Fabricio Atención Centro y gol de Silvio Silvio libre Silvio libre Silvio libre ¡Gol! 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 A ver esta Quedó el rebote Barroa ¡Qué buena pasó de largo factura De hacer al Chino! ¡Gol! Y a correr Roa y compañía El Chino Le pasa a Velasco Por adentro Tiene a Palacios Va el Chino La pincha ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! 6-7 fecha A ver esta Va Velasco La abrieron para Bustos ¡Centro para el Chino! ¡Qué golegras son Chino! ¡Gol! Se va a venir el centro Allí va el Chino Romero Otra vez 8 ¡Voló! ¡Ala! Romero ¡Gol! ¡Dal Rojo! Este es el pase de grande Esa pelota fue fantástica Ataque a Martínez Por el empate Antes del cierre De la primera mitad Silvio Romero Bustos Centro de Bustos Puede ser con Velasco Silvio Silvio Para empatar Romero ¡Gol! 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 Faltó que por abajo Y a correr Chino, Chino, Chino La abrió Alan Se frena Aguanta Velasco Tardó mucho Velasco Tapó el arquero Rebote ¡Gol! Chino ¡Gol! Se aparta Soñora Centro de Velasco ¡Gol! Chino ¡Gol! Provincia Natal Va a tomar carrera Va Silvio Valchino ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Gol del Rojo Gol del Chino Gol de Silvio Romero ¡Oh, oh, oh! ¡Dale, dale, no! ¡Dale, no! ¡Dale, no!